Yo dije, Abraham, había abierto mi libreta y había chequeado algo. Te va a dar con el interiorito. Gloria al Señor, amados, qué bendición, qué gozo de estar compartiendo con todos ustedes, con esta familia que amo tanto, con María Pastora que lleva años con nosotros, con los pastores ureñas, pacheco, con toda esta familia hermosa. Gloria al Señor, con estos chicos que los vi pequeños, ahora yo soy la pequeña y ellos son los grandes, porque yo veo así y ellos van para allá arriba. Y le doy gracias, gracias al Señor por estar compartiendo con ustedes. Camino con un grupo de mi iglesia, 17, que fueron los que cubrieron el agua, hermano, porque si llego a decirlo a toda la iglesia, no tengo dónde montarlo. Sí, Pastor, mire, esto fue más secreto, hermano, esto era un secretillo. Algo serio. Entonces después, así calladito en la boca, mire, ustedes, fíjalo, no, porque se tiene que entrar a la iglesia, quiero venir para acá. Y no tengo las facilidades para traerlo. Así que calladito, calladito, llegamos. Camina conmigo mi papá. Papi, ponte de pie. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Este Dios, que está común. Así es. Y nos tiene que servirle toda su vida a pagar su esposa. Amén. Mi papá tiene 92 años allá mismo por cumplir. Le han dado dos derrames cerebrales. No tiene la mente muy, verdad, muy afinada como nosotros, pero aún así no deja de adorar a Dios. Amén. Y cuando el médico en aquella ocasión nos llamó y nos dijo, vayan preparando funeral, vayan preparando todo, ya es poquito lo que le queda, está en una situación crítica. Cuando se va el doctor, le dije, ¿quién le dijo a ese que yo me voy a morir? Que busqué la caja para él, yo voy para, yo iba a la iglesia a tocar cuiro. Ah, porque eso es lo que él toca en la iglesia a cuiro. Así que, él tiene una competencia con el mamá de la pastora. Sí, está por allá. Allá está, a aquel le da un yeño, un mes, a aquel le da el otro, y los dos son con amor y vivir. Santo el Señor. Su esposa, ¿verdad?, una mujer de Dios que ha llegado a su vida, ha sido de bendición para nosotros. Yo quisiera que la iglesia, pues, ponga ese deber o carnal conmigo. Entre ellos hay dos hermanos míos carnales. Mi hermano Ignacio, levanta la manita. Y mi hermano Reinaldo, son hermanos carnales, pero también son hermanos en el Señor. Así que, miren, para ella, qué belleza de pano tengo yo aquí. Gloria al Señor. Así que, gracias. La iglesia nuestra, ubicada en Arecibo, muchos de ustedes ya la han visitado, quizás algunos jóvenes la hayan visitado ya también. Allí compartimos a la gloria del Señor. Hace sobre 37 años que le sirvo al Señor sin haberme apartado un segundo. Pues, la gloria para Dios. Hace 23 años que estamos en Arecibo pastoreando. El Señor nos ha dado la oportunidad, hermanos, también de dirigir, ¿verdad?, a Federal Paul Chaplin, la capellanía. Y aquí tenemos unos cuantos capellanes también. Yo creo haber visto ese mismo Ricardo. Lo vi ahorita y se mira Ricardo allí, qué bueno. Pero hay dos jóvenes aquí que están estudiando actualmente. Está una por allí, ¿verdad? Es estudiante nuestra, sí. Alexandra y Eleonora están estudiando actualmente. Otros están estudiando en la universidad porque tenemos una universidad. Tú estás en la maestría. Yo no veo aquí a Manuel. Ay, hasta de vacaciones. Oh, yo sabía que aquí pasaba algo. Yo no veo a Manuel. Hasta de vacaciones. El hermano Raúl también, el hermano Ignacio también. O sea, que el Señor nos ha permitido ir a bendecir. Él nos ha bendecido y nosotros pues bendecimos hacia adelante. Así que, qué bendición, hermanos. Y me gustaría, para no seguir extendiéndome, ser precisa en el tiempo, vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 2. Y vamos a ir del 1 al 2, hermano. Quiero decirle que esta palabra me la ha dado el Señor y yo me gocé en el momento en que se la di. Pero desde que llegué aquí, hermano, la hermana Damari, sabe, porque le he mostrado que todo lo que el Señor me dio, aquí lo fueron diciendo. Y yo, oh no, empezó ella. Y después siguió Abby, después siguió la pastora y siguieron los chiquillos. Y yo, wow, Señor, ¿por qué es esto? Qué bendición. Bien, amados, buscando verdad ya en el libro de los Hechos. Vamos a estar de pie. La palabra del Señor. Unos segundos, nada más, hermanos. Esto es reverencia al Señor. Así que, jóvenes, les voy a pedir que se pongan de pie porque yo voy a leer la palabra. Ahora, si él tiene que ser un chispitito, unos minutitos nada más, yo voy a leer el Salmo 119 completo. Y vos lo digo, adiós, pero no hablo de Hechos. Adiós, pero no es de Hechos. Aleluya. Ay, santo el Señor. Habiéndolo buscado todo en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 12, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esté pendiente a esto, porque aquí viene una bendición terrible esta noche. Aleluya. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No lenguas espirituarias, hermano. No, hermano, interprete eso y después quizás lo podramos explicar. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el sigue. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son Galileos todos los que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Así que se refiere a idioma. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Udea, en Cappadocia, en El Ponto y en Asia. En Frigia y en Panfía y en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar de nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Prosélitos son los que no eran judíos, que se convertían a esa religión. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Poderoso eres Jesús. Grande misericordia. Grande eres tuyo, hay himno de ser alabado. Padre, te doy gracias, mi Dios, una vez más. Por el privilegio que me das de poder, Dios mío, traer esta palabra poderosa. A quien hablaste a mí primero, Señor. A quien me dirigiste a mí primero, Señor. Sabemos que esta palabra, mi Dios, ha de llegar profundo a nuestras vidas y hacernos concienciar de lo que tú nos estás hablando en esta noche. Bendigo esta casa, Señor. Bendigo a todos los que han querido venir a compartir esta fiesta que tenemos aquí esta noche. Damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo soy un poco alborotosa, no sé si termino aquí, termino por allá o por allá. Soy gritona, así que sí, ¿verdad? Después si el pastor veo que está agitando mucho, que lo baje, porque es que yo tengo un metal de voz alto. Gloria al Señor. Pero esta noche, aquí todos estamos de celebración, ¿verdad que sí? Soy yo la pastora, que aquí estaban celebrando, que aquí estaban de júbilo, que aquí estaban de gozo, que aquí estaban de alegría, que aquí estaban de regociro, que aquí todo el mundo estaba entusiasmado, que aquí todo el mundo estaba unido, que aquí todos estábamos juntos en celebración. ¿Ya así? ¿De verdad? Porque cuando uno está en celebración, uno está contento, uno está alegre, uno aplaude, uno brinda, uno salta, uno saca un grito, el otro saque el otro. ¿Ya? Gloria al Señor. No es que estamos despidiendo el año, ya se lo despedimos hace rato. Ok, pero estamos de celebración. Han pasado varios años. Y cada año, hermanos, se celebra, verá aquí, un comienzo. Porque cada año ellos lo celebran y traen un comienzo. Pero miren esto. En los libros de Mateo, de Marcos, de Luca y de Juan, de estos tres, que son los hipnóticos, Juan y Victoria, anunciaban unos eventos que aunque no se entendían tan fáciles, hoy día tampoco muchos los entienden, ¿verdad? Porque no era tan fácil. Y ¿saben qué? Allí se estaba anunciando algo. En esos libros, en ese evangelio, se estaba anunciando algo. Comúnmente, nosotros, cuando se anuncia algo, puede ser a través de la prensa, puede ser a través de la radio, puede ser a través, por ejemplo, en el tiempo de antes, donde yo me criaba, era con unos altoparlantes, ¿verdad? Y el verdurero venía desde bien lejos. Y vendo ya un día, y vendo ñame, y vendo guineo. Amarillo, 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 el plátano. Ah, y eso era que desde viernes, cuando no eran las donas, donas, calientitas, el pastelillo, ah, eso era desde bien lejos. Ok, y salía todo el mundo ya con el dinero en la mano, ¿verdad? A comprar el pan, a comprar las donas. Pero aquí se estaba anunciando algo que nadie lo estaba entendiendo. se anunciaba primero que iba a venir alguien que iba a venir un Mesías ¿qué es Mesías? ¿y qué es eso para ellos? que iba a venir un Mesías que iban a ser un salvador el salvador del mundo pero ¿a quién venía a salvar? venía a salvar a la humanidad venía a salvarnos del pecado venía a sacarlos de la maldad de las cadenas en las cuales se encontraban atados del acusador del mismo que sigue todavía hoy día arrastrando a la humanidad aquel llamado Satanás sé que alguno dirá el Señor lo que prenda pero este ¿sabe qué es hermano? sabe que ya le queda poco tiempo Él sabe que ya su hora está llegando Él sabe que su círculo se le está cerrando y es por eso amados míos que se apresura a hurtar a matar y a destruir pero lo que hemos creído pero lo que hemos creído en ese salvador le cambiamos ese interés de Él y le contestamos oh gloria a Dios pero Cristo vino para darnos vida y darnos vida en abundancia aleluya nosotros le tenemos la respuesta porque Él se queda corto ahora bien después de ese niño nacer después de ese niño ser perseguido porque fue perseguido para matarlo lo tuvieron que sacar de diferentes lugares para que no lo mataran después de crecer se fue encontrando con muchos tropiezos en su vida con obstáculos no querido por muchos aún la misma familia no lo quería Jacobo que es Santiago en un momento dado le dijo que se fuera de esa área porque estaba perjudicando la familia estaba trayendo molestia incomodidad a la familia así que nadie lo entendía pero saben algo amados no se dio ni un segundo a los obstáculos no se dio ni un segundo a los que no lo querían aunque no lo entendían amados míos pudo llegar a sus 30 años con piedras en el camino pero llegó a sus 30 años comenzó con un mayor esfuerzo comenzó una misión reunió a 12 hombres los separó los adiestró los capacitó porque lo que ellos no entendían ni sabían era que ellos eran los que iban a continuar llevando esta misión caminaron con él vieron cosas para ellos indescriptibles cosas que no las podían ni asimilar ni entender y Jesús cada vez que tenía la oportunidad los separaba de la multitud y les decía hoy les toca el día de aprendizaje hoy les toca el día de la capacitación en una ocasión a ellos y a otros los tuvo tres días y tres noches sin pasar agua por la garganta sin comer nada capacitándolo allí luego que finalizó le dice a uno de ellos a esta gente hay que llevarlos a comer que van a buscarle comida porque llevan tres días y tres noches aquí sin pasar ni agua y entonces le dice pero ven acá tú vas a sacar tanta comida de esta gente y él le dijo mira a ver qué trae ese muchachito ahí en esa canasta y con aquellos panecitos y con aquellos pececitos alimentó sobre tres mil hombres sin contar las mujeres y los niños gloria aleluya aleluya le decía ustedes harán esto de esta manera y de esta manera yo no estaré mucho tiempo más con ustedes en un momento dado me venderán otros me matarán pero luego tres días después resucitaré estaré otro tiempo con ustedes y me iré pero yo hablaré con mi padre para que les envíe al Consolador aleluya porque cuando yo venga por ustedes por segunda vez será para siempre yo no sé si usted anhela esto yo no sé si usted ha entendido esto o estoy pasando lo mismo que le pasó a los principios que esto se hablaba y nadie lo entendía que esto se mencionaba y nadie lo registraba yo no sé si usted tiene como propósito estar en esa tierra promedida yo no sé que los planes suyo está disfrutar oh gloria a Dios de ese lugar a mí la Biblia me dice que allí van a ver los animales pasando animales que nosotros les tenemos miedo me dice la palabra a mí que allí no va a haber dolor oiga que allí no va a haber fiebre reumatavidea que allí no va a haber migraña que allí no va a haber nada aleluya oiga ¿en qué manera es eso? ¿no? ¿ya? cuando usted trata de levantarse en la mañana y no se puede levantar ay señor ¿cuándo es que tú me vas a llevar a ese sitio que no va a haber nada de esto? ay señor ¿cuándo es que tú me vas a llevar a ese lugar que no voy a tener dolor? hay que anhelar ese lugar gloria al señor ¿saben algo hermano? aquí venían los conflictos cuando no se entendían lo que este hombre estaba hablando algunos protestaban ese Pedro que protestaba más que nada ya yo digo que era protestante bendito ¿verdad? pero usted me entiende lo que quiero de decir ¿verdad? otros guardaban silencio ¿de qué está hablando él? yo entiendo lo que él está diciendo ahí pero ese momento llegó llegó la venta de Jesús llegó la crucifixión de Jesús pero llegó el día en que resucitó estuvo con ellos 40 días fueron muchos los que pudieron probar que él estuvo con ellos en primera de corintios 15 5 dice que sobre 500 personas lo lograron ver ¿para qué? para que no hubiese duda de que sí resucitó antes de irse les dejó una misión todo esto que ustedes me vieron hacer todo esto que ustedes me escucharon decirle ustedes lo van a repetir a otros ustedes harán cosas mayores que las que yo hice tampoco lo entendían yo me imagino hermano el susto que les pasaba a ellos la preocupación que les pasaba a ellos por la mente María Pastora porque no podían entender pero aquí en el libro de los hechos que es la transición de los evangelios al libro de los hechos que es la transición de Cristo y la iglesia que cuando comienza la iglesia aquí van a comenzar a suceder cosas que aún ellos viéndolas y aunque había una alegría y aunque estaban gozando y aunque habían saltos y habían brincos y habían gritos y habían regocijos ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo les quiero decir que ustedes tampoco están entendiendo lo que aquí está sucediendo porque aquí comienza una página nueva aquí hay un comienzo en esta noche oh gloria a Dios ustedes van a otra etapa ustedes van a otro nivel gloria al Señor aleluya oígame y en esos gritos en esa alegría que ellos no sabían qué hacer estaban como que ¿qué está pasando? pues yo quiero decirle hermano que hace ocho años aquí comenzó esta iglesia los primeros que no sabían qué era lo que estaba pasando qué era lo que estaba sucediendo y lo dijo ahorita Don Avi eran los tres muchachos de estos dos pastores ¿qué le pasó a estos dos? ¿se volvieron locos? ¿y quién le dijo a ellos que eran pastores? ahora tenemos que ser hijos de pastores ahora tenemos que andar así no podemos mirar para allá yo me imagino esos tres muchachos en un cuarto encerrado no vamos a poder ir para el cine no vamos a ir a ver juegos no podemos ir a ningún sitio porque ahora papi y mami van a ser pastores ¿y de qué iglesia iban a ser yo? ¿serán para este costado? ¿no se fue en mi mover? ¿de qué religión serán que ellos van a ser pastores? es que te veo y no voy a hablar de quicia no me puedo poner pantalones ahora no puedo ir a la playa ahora no puedo esto no puedo la otra oígame estos dos no sabían en el lío que se estaban metiendo no sabían en el embolujo que tenían estos muchachos metidos estoy hablando de allá de adhesivos yo creo que ustedes no lo saben no lo conocen ese vocablo ustedes no lo conocen oiga amados míos estaba sucediendo algo en la familia oreña pacheco ellos estaban metiéndose en camisas de once varas y no sabían el llamado que estaban teniendo gloria ellos sabían que le estaban diciendo iban a pastorear así que chefe pastore vamos a predicar o si vamos a enseñar pero saben algo en la noche los dos en la cama tenían una clase su feliz tú estás seguro de eso tú estás seguro que estamos llamados a esto o te llamaron a ti yo me voy para el laito tuyo y él dice no Tania yo que escuché que era a ti yo escuché que yo te iba a ayudar bendito y volvían negro tú estás seguro de esto será nosotros pero dónde vamos a empezar esto y cómo vamos a empezar esto si nosotros no sabemos de esto nada no sabía lo que iba a comenzar a suceder ellos no sabían si estaban despiertos si era una visión si era un sueño o era una realidad yo me imagino a Tania tocando tú tú estás vivo y el Tania tú estás vivo hermanos aleluya pero hubo que tomar una decisión y le dijeron que nos ayude el Señor empiezan las alegrías porque uno está todo motivado hermanos cuando no va a empezar su iglesia uno está bien motivado y voy a poner esto aquí voy a poner esto allá y lo le hacía van para aquí y el porrito va para aquel lado y lo voy a poner de este color y el pastor no de ese color no de otro color y vamos para aquí vamos para allá y allá los tres muchachos mirándonos desde lejos y qué les pasan estos dos porque tampoco podían entender pero había alegría pero comenzaron empezaron los altos y los bajos empezaron muchos con ellos con la misma alegría pero en el caminar de todos estos años llegaban palabras del señor por sueños por visiones y les decía algunos de los que venían a predicar hermanos ustedes van a ver la gloria de Dios manifestada en este lugar otros venían y le decían hermanos pronto les llegará su bendición y mientras estas palabras se iban dando oh gloria a Dios lo que ellos veían eran candazos lo que cada vez veían en ellos era más dolor traiciones traiciones fuertes gente que le traspasaban el corazón gente que le decían de frente pastores los amo y por detrás el cuchillazo los que decían pastores estamos con ustedes al tiempo ya no querían estar los dejaban y se iban hubieron momentos de dolor hubieron momentos de despero hubieron momentos de llantos de preocupación pero estos pastores oh gloria a Dios que luchaban que se esforzaban que hubieron momentos donde no podían comer que hubieron momentos donde no había nada en la cena pero la iglesia seguía marchando y la pastora seguía diciendo estamos en victoria feli vamos para adelante el señor está con nosotros el señor no nos abandonará si el señor nos metió en esto él seguirá con nosotros y el pastor decía Tania esto es para valientes esto es para guerreros y quizás no tenían los 300 que utilizó Gedeón pero los 30 de hogar para dos estaban aquí estaban en el campo de batalla y decían pastores y yo va a estar con nosotros seguiremos hacia adelante regresando al capítulo 2 del libro de los hechos Jesucristo sabía que estos doces cuando él se fuese solos no iban a poder ¿por qué digo doce? porque ya habían sustituido a Józ con Matías así que Jesucristo sabía que ellos iban a necesitar fuerza que iban a necesitar a alguien que los mantuviese con ellos es por eso que Jesucristo le hace una rogativa al Padre en el libro de Juan capítulo 14 del versículo 15 en adelante para que le envíe el Padre el Consolador para que le envíe el Padre el Paracleto para que le envíe el Padre a alguien donde ellos pudiesen refugiarse pues yo quiero decirle que ese mismo llegó aquí a ayudar al pastor y a la pastora a ayudar a los 30 que quedaban oh gloria a Dios a ayudarlos a levantarse a ayudarle a renovarle las fuerzas oh gloria a Dios llegó el momento de esa ascensión en el capítulo 2 del libro de los hechos que todavía no me ha salido celebrándose una gran fiesta celebrándose una gran celebración una celebración que venía desde el viejo testamento llamada la primicia llamada el día de Pentecostés oh gloria a Dios se les fue dicho a todos los que estaban allí necesito que se unan necesito que permanezcan juntos hermanos la iglesia hogar para todos le dice el Señor en esta noche necesito que se unan necesito que se mantengan juntos necesito oh gloria a Dios que haya una unidad que estén unánime y juntos porque el poder de Dios se va a manifestar amén oh gloria a Dios aleluya iba a acontecer algo allí pero hoy está comenzando a acontecer algo aquí aleluya es para todos los que quieran estar en esta fiesta entre en todos los que quieran estar pero solamente cubrieron 120 y estos 120 se unieron en esa oración todos alineados en el mismo pensamiento en el orden divino de Dios y de repente sintieron como un símil algo parecido a un viento recio fuerte y fue derramada allí la plenitud de Dios aleluya la misma presencia del Espíritu Santo la alegría fue tal que el avivamiento fue tan fuerte tan entusiasta que aunque ellos querían que todos eran galileos no fue así allí había gente de 12 naciones de 12 lugares distintos y comenzaron a hablar en su propio idioma el versículo dice y allí habían varones de todas las naciones los que estaban afuera no podían entender lo que estaba pasando allí dentro hasta llegar a decir están ebrios hermanos de hogar para todos ustedes comienzan en esta noche un avivamiento ustedes comenzarán a experimentar cosas jamás vistas o cosas jamás pensadas cosas que todavía ni siquiera por la mente de ustedes ha podido pasar queda mucho más por venir la misma biblia le da la palabra en esta noche porque jóvenes de esta casa tendrán visiones jóvenes ustedes tendrán visiones pero habrán niños que tendrán sueños o gloria a Dios y habrán hijas e hijos que profetizarán ancianos o gloria a Dios aleluya como lo dijo Joel aleluya y repetido en el capítulo de los hechos iglesia llegó su tiempo iglesia llegó su momento iglesia llegó su hora no se preocupen por los que los critiquen no se preocupen por los que se burlen o le digan que ustedes están ebrios o que están locos ustedes van a comenzar a pasar por el mejor momento el mover del Espíritu Santo de una manera indescriptible ustedes comenzarán en un avivamiento que nadie los va a poder entender yo entiendo que ya ustedes están viviendo ese avivamiento oh gloria a Dios aleluya yo entiendo que ustedes están ya renaciendo en ustedes un despertar oh gloria al Señor aleluya Pedro tuvo que levantarse para explicar lo que estaba sucediendo allí tuvo que salir afuera amado para decirle no no esta gente no está loca no esta gente no está borracha es que esta gente tiene un gozo es que esta gente tiene una alegría es que dentro de ellos hay un regocijo oiga amado y todos los que pasen por ahí van a ver lo que está pasando aquí se van a tener que parar van a ver el poder que hay aquí se van a parar oh gloria a Dios aleluya porque ellos van a querer de ese poder ellos van a querer de ese gozo de ese regocijo ustedes van a contaminarnos con zika ustedes van a contaminar con el gozo y la alegría aleluya santo santo el señor no lo van a poder entender muchos ni siquiera los que se fueron porque saben algo hay algunos que volverán alabanza al señor y no saben que se fueron cuando aquí van a empezar a pasar cosas grandes que eran aleluya hay gente que cierra la puerta antes de tiempo santo el señor se cierran ellos mismos las puertas óigame amado sabe lo que le decía Pedro miren ustedes no lo van a poder entender a ellos eso no es que están borrachos y uno de ellos le dice pero que es lo que hay que hacer para sentir el gozo la alegría que ellos tienen que es lo que tenemos que hacer y sale Pedro y le dice bien fácil y bien sencillo arrepiéntase bautícesen bautícesen para que puedan entrar a esta fiesta porque es una fiesta del Espíritu Santo es una fiesta de ahogamiento aleluya y están invitados pueden disfrutar con nosotros y saben que hermanos tres mil quisieron entrar pero no podían entrar a la casa porque no cabían entonces los que estaban adentro salieron afuera a compartir con ellos las fiestas Pedro estaba en su mejor momento Pedro estaba lleno del Espíritu Santo Pedro estaba gozoso y todo lo que le escuchaban comenzaban a sentir lo mismo comenzaban a sentir algo diferente y allí en aquel momento de aquel discurso fue visto esos tres mil pastora no estoy hablando de tres mil pero si estoy hablando de un conglomerado de gente que llega a esta casa pero no aquí porque en esta casa ustedes se mudan viene un lugar nuevo aleluya abre el Señor una puerta oh gloria a Dios abre el Señor las ventanas oh gloria al Señor y ustedes seguirán en esa marcha ustedes seguirán en esa conquista no miren atrás porque de aquí oh gloria a Dios comienzan finanzas nuevas a llegar comienza gente a llegar aquí a bendecir oh gloria a Dios donde ustedes no tienen que decir lo que tienen atrasado ellos van a decir aquí hay tanto aquí está el dinero para pagar el primer mes de renta aquí está el dinero para pagar el agua y la luz oh gloria a Dios porque entre ustedes mismos el Señor los va a bendecir de una manera tal que ustedes van a tener para dar esta iglesia y para dar y para dar y para dar porque el Señor comienza a bendecir sus bolsitos el Señor comienza oh gloria a Dios a bendecir a jóvenes a niños oh gloria a Dios se aprueban aquí seguros sociales se aprueban aquí pensiones vienen carros nuevos oh gloria a Dios vienen casas nuevas hay trabajo para muchos recibe los ramos que se para ti gloria a Dios cuando Dios los bendice ustedes tienen que bendecir para el Señor viene la conquista las ventanas de los cielos se han abierto y Jesucristo está enviando bendición para esta casa puertas se abrirán pastora recibirá llamada de gente que usted no conoce le dice pastora la quiero bendecir la van a llamar pastora usted me va a llamar a mí pastora ya alguien me llama me dijo que me quería bendecir si hermano lo que ustedes estaban pidiendo y esperando comenzó a llegar es por ello que aquí en esta noche hay una alegría que todavía ustedes no me entienden ustedes no han entendido nada de lo que viene para acá ustedes no han entendido la fiesta de hoy ustedes están disque celebrando ocho años ustedes lo que están celebrando es el avivamiento que va a llegar aquí que es lo que viene para esta casa oh gloria a dios ustedes jóvenes serán testigos de las cosas que aquí sucederán porque serán los primeros que tendrán estas visiones ya muchos las han tenido y no se han atrevido a mencionársela a los pastores y ya hay algunos que se lo han mencionado hoy el señor les confirma hagan como david saben algo jóvenes ustedes son los que van a hacer que esto aquí cambie ustedes se están enamorando de dios ustedes se van a meter con el señor de una manera tal ustedes van a meterse con dios tan y tan íntimamente que ustedes mismos no se van a dar cuenta lo que está pasando en la vida de ustedes pero ustedes traerán aquí cientos y cientos de jóvenes jóvenes que quieren lo que ustedes tienen jóvenes que quieren ser como ustedes son jóvenes que declararán la palabra del señor jóvenes que darán las manos sobre el enfermo y salvarán oh gloria a dios ustedes no le van a temer al que tiene sida ustedes van a abrazar al que tiene sida ustedes van a abrazar al que está al que está enfermo ustedes van a abrazar hermano y va a haber tanta gente observándole mirándole que lo mismo pastor va a decir que está pasando aquí aleluya viene algo maravilloso sobre esta juventud gloria a tu nombre jesús saben que hizo gaby huyendo de saúl se metió una cueva pero sabe que hacía cuando pasaba un cojo los alabinos me lleva a la cueva pasaba un ciego los alabinos me lleva a la cueva no dejó ciego cojo mire tostado lo que sea que no lo metió aquella cueva pero de allí no salieron ni cojos ni ciegos ni sordos ni locos y allí salieron hombres y mujeres de Dios a conquistar a trabajar oh gloria a Dios eso es lo que va a pasar en esta casa aquí va a llegar el cojo y va a quedar derecho aquí va a llegar el ciego hermano y muchas veces espiritualmente la situación oh gloria a Dios porque esta iglesia enseña palabras porque esta iglesia enseña lo que hace Dios con la vida oh gloria a Dios quizás usted vino corriendo por algún problema que tuvo en otro lugar pero aquí ya le producieron yeso y lo enderezaron gloria a Dios gloria a Dios Señor y adoramos jóvenes esta anécdota es para ustedes voy a hablarle de un hombre hoy le dicen allá en Arecibo bichotes pasaban muchos cristianos por allí donde él acostumbraba allí a traer jóvenes niños a venderle a que probaran por primera vez la droga hasta que los envolvía y ya entonces era un vicio fueron muchos los jóvenes fueron muchos la jovencita y los niños que los envició pero un día unos jóvenes pasaron y uno de ellos se atrevió a darle un tratado a este bichote y nadie todo el mundo me tenía miedo porque él era la ley pero él se atrevió a entregarle ese tratado y decirle Cristo te ama él cogió el tratado se lo echó al bolsillo y se fue recogió todo el dinero de todos los lugares y se lo llevó y comenzó a contar dinero dinero y luego después de haber contado todo ese dinero entre el dinero encontró el tratado y el tratado hablaba de un padre que tenía un hijo que había caído en las drogas ahí está él comienza a leer esto y la pregunta que le hace el tratado y tu hijo ahí está eso estremeció ese hombre comenzaron a salir de lágrimas y dijo yo tengo que buscar al que me dio este tratado y se fue a buscar el que le dio el tratado y no le encontraba y estuvo tiempo buscándolo y no lo encontraba hasta que un día a lo lejos lo alcanzó a ver se le acercó y le dijo mira tú me diste a mí hace un tiempo un tratado y me preguntaba este tratado de mi hijo en qué condición estaba mi hijo y yo quiero saber de dónde tú eres y por qué tú me diste esto y él le dijo porque una vez mi papá estuvo en esto y perjudicó a muchos jóvenes y a muchos niños y usted está ahí perjudicando a muchos jóvenes y a muchos niños y él le dijo en qué lugar tú te actúas de qué iglesia tú vienes o dónde tú te reúnes yo quiero ir donde tú te reúnes yo quiero escuchar más de eso que tú hablas y el muchacho se sentó y comenzó a hablarle y hablarle y hablarle del Señor y contarle del testimonio y hablarle y hablarle y el hombre llorando y el hombre llorando y el hombre llorando le dijo yo quiero que tú me lleves a donde tu pastor lo llevó a donde el pastor y le dijo pastor aquella iglesia hermano había roto por donde quiera las planchas de cil los poquetes eran bien grandes los asientos ay bendito y él le dijo pastor este joven me dio a mí un trabajo me hizo ver y entender el daño que yo le estaba haciendo a jóvenes y a niños yo quiero pedirle primeramente perdón a Dios yo quiero que usted me ayude usted quiere que Dios me pueda perdonar porque son muchos los jóvenes y los niños que yo metí en esto y él le dijo sí Dios te puede perdonar y le dijo después que Dios me perdone yo quiero buscar a todos esos jóvenes yo quiero buscar a todos esos niños yo quiero buscar a todo el que yo le hice daño y traerlo para aquí pero yo le voy a decir algo son tantos y tantos que no caben aquí que yo me voy a responsabilizar a buscar un lugar yo se lo voy a comprar yo lo voy a poner en la forma que tiene que estar yo me voy a hacer cargo porque yo quiero rescatar a los jóvenes y a los niños y a los padres que yo he volvido jóvenes ustedes no tienen ni la menor idea de quien se les pueda presentar a ustedes y aquí ustedes les pueden entregar ese tratado yo sé que hay un mover aquí en esta casa de ustedes de la juventud yo sé que hay un deseo de trabajar en la calle no paren jóvenes porque ustedes son los que van a hacer que aquí se muevan cosas grandes en esta área al lugar que Dios los quiera por las mujeres oh gloria ustedes van a bendecir a multitud de jóvenes jóvenes van a venir van a ser sanados van a ser limpiados oh gloria a Dios se levantarán misioneros se levantarán ministros se levantarán levitas y ustedes los hombres de esta casa son los responsables de este avivamiento y de esta bendición gracias 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 Dios es Dios y lo que Dios promete Dios lo cumple y lleva tiempo prometiendo bendición en esta casa y lleva tiempo hablándole a ustedes no se mueva ni uno de aquí para que puedan ver la bendición para que puedan sentir el avivamiento para que puedan ver el edificio que Dios les entrega para que puedan ver la finanza que Dios les entrega para que puedan ver la guagua que viene para esta casa para que se puedan por eso para que siga el gozo y el entusiasmo para que siga la fiesta para que siga el avivamiento porque a muchos tendrán que hablar de este evangelio de esta salvación iglesia hogar para todos hoy es día de fiesta hoy es día de regóstico venga por aquí pastor venga por aquí pastor venga por aquí Gavis ven por aquí las chicas tú no habías entendido en lo que tú entrabas a mí y ahora a mí no lo vas a entender ¿sabes qué? porque vienes de familias a ser un lugar y lo que tú no quieres es sumar tú sigues te levantas primero como líderes de jóvenes pero fuertemente vamos a hacer gloria gracias 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 y lo que no entendiste que tampoco lo estás entendiendo ahora te estás yendo y analizar también tengo otro o peor tranquilo porque Dios sabe cuándo vas a empezar con una joven que lindo gracias ustedes chicas van a ser salmistas gracias 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 tienes un poder de convencimiento tremendo y vas a convencer a muchas chicas vas a entender a muchas chicas que vengan a ser que vengan a pasar por situaciones bien difíciles pero tú las vas a entender vas a poder hablar con ellas y a través de las alabanzas porque van a cantar mucho más sabes vos grabas un disco gracias Jesús vas a grabar yo no sé cuánto pero vas a grabar yo no te lo voy a pagar pero alguien te lo voy a pagar Dios quien sabe creía que estabas perdiendo el tiempo pero no era así la gloria es tuya que a veces Dios permite conocer por una situación en que uno no lo entiende que no lo puede comprender y le pregunta oh Dios pero ¿y dónde tú estás? dejarte sola no te dejo sola tú necesitabas tú necesitas aprender muchas cosas porque vas a poder ayudar a muchas 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 adorables el poder y la gloria nunca pensé tener algo para ayudar a las chicas con problemas yo ni eso la mente santo santo hay poderes Jesús gracias Padre bendito eres mi Dios bendito eres Señor gracias Señor bendito es tu nombre Jesús bendito eres mi Dios bendito eres 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 Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Poderoso. Bendito eres mi Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres mi Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Santo eres. Santo eres, Señor. Familia sacerdo también. Por aquí la iglesia podrá ponerse de tiempo en tiempo. Vamos a hacer una oración por esta familia. Gloria al Señor. Para que Dios le cubra y le bendiga. Gloria al Señor. A tu nombre. A tu nombre, sea la gloria. Santo. Santo eres, Señor. Glorificate, Padre, poderoso. Gracias Jesús, bendito eres Señor, gloria, 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 gloria. Bendito Dios, bendito eres Señor, bendito eres, oh mi Señor, un amor eterno de Dios, bajo sus imágenes, nos ha guardado, nos ha bendecido, con cosas maravillosas, cosas maravillosas, Dios, bendito eres, oh mi Señor, gloria, 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 Si mi Dios, Aleluya, gracias por Dios, pero tú, Señor, nosotros te lo mantuvimos, te pensamos, a esta guerrera, Señor, a las acciones de tu hermana Débora, tú la bendecida por Dios, Señor, gracias por Dios.